en este vídeo vamos a hacer un recorrido en Lacha por los canales de Lechería Lechería es considerada una de las ciudades más ricas de Venezuela y en este paseo vamos a ver el porqué, si te interesa este tema sigue allí, de aquí vamos este condominio que vemos a la izquierda se llama Pueblo Viejo y está conformado por un conjunto de islas y penínsulas con canales navegables está enmarcado dentro del complejo turístico Esmorra este complejo turístico se inició su construcción en la década de los 70 Indias sobre las antiguas salinas de Lechería integra por medio de canales de agua marina diversas urbanizaciones de la zona influyendo en la actividad comercial y turística de la región en realidad se considera una obra de ingeniería de orgullo para los mesos inicialmente este desarrollo fue concebido con un estilo mediterráneo francés hay diferentes tipos de viviendas como podemos observar hay apartamentos hay viviendas duplex, hay villas y también hay casas o quintas este es el canal principal si seguimos en esta dirección tendríamos la salida al mar abierto a la bahía de Pozuelos y tendríamos también la posibilidad de irnos al parque nacional Mochima que es donde la mayoría de los propietarios de estas embarcaciones van a disfrutar los fines de semana y bueno otro se va más lejos como a la isla tortugas y bueno otro se va más lejos como a la isla tortugas son viviendas construidas sobre el agua sostenida por pilotos de concreto lo vemos de diferentes tamaños hay una bastante grande aquí hay otras que son relativamente pequeñas a estas urbanizaciones se les llama casas botes y 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 un dato curioso es que en estos canales hacen torneos de pesca deportiva principalmente para pescar sábalos y ¡Suscríbete! Ahora vamos pasando por la urbanización de las villas, en este caso las residencias, a diferencia de las casas-bote que están construidas sobre el terreno, y son generalmente de tamaños de bastante gran formación. Podemos ver que hay diferentes estilos, hay casas bastante modernas y hay otras que son estilos clásicos. Hay de todo. Y también podemos ver el tamaño de las embarcaciones que están estacionadas. Y también podemos ver el tamaño de las villas. Y también podemos ver el tamaño de las villas. Música Estamos viendo el centro comercial Plaza Mayor, el cual es un centro comercial bastante único, en el sentido de que puede llegar en lancha, estacionar, ir al restaurante o ir al mercado. Es muy interesante. No creo que haya muchos centros comerciales con esta característica. Actualmente no tiene el brillo de otros tiempos, pero ahí está, esperando a ser reactivado a plenitud. Música Además de las residencias que hemos observado, también existen otras urbanizaciones, distribuidas a lo largo de estos canales, de muchos apartamentos o de viviendas tipo townhouses, y así hemos llegado al final de este recorrido. Espero que les haya gustado y será hasta una próxima oportunidad. Música 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 Música